De tipos violentos, de violencia callejera, de personajes que tienen esos monólogos internos súper torturados y súper duros, pues esta es la culminación prácticamente. Yo diría que esta secuencia de viñetas es como el punto culminante. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo en la cual vamos a continuar haciendo un pequeño repaso a algunas de las obras más importantes de la carrera de uno de los artistas más importantes de la historia de este medio, del cómic, que no es otro que este señor con gabardina que vemos aquí. Este tipo misterioso que podría ser un detective, un policía corrupto, un criminal, un gángster, un periodista o un escritor que vive en habitaciones de mala muerte, en hoteluchos de una Los Ángeles ficticia. Pues bueno, este hombre no es otro que Frank Willer. Y esta obra es Sim City, una de sus obras más influyentes en su época, un cómic que tuvo un éxito bestial, una influencia increíble y que además sirve, digamos, con muy buen punto, pivotal, por así decirlo, un punto sobre el cual bascula su carrera. Es un artista que venía de los años 80, lo hemos visto en un par de entregas anteriores que hemos hecho, con Ronin especialmente y después con Love and War, esa historia de Daredevil con Kimping como coprotagonista. Y bueno, digamos que este es un artista que en los años 80 trabajó fundamentalmente para Marvel primero y después para Marvel y DC. Un poco, primero se salió, por así decirlo, como un gran artista andale débil, destacó como un gran autor, ¿no? Capaz de hacer sus historias y desarrollar sus propios cómics y demás. Y posteriormente, pues, a medida que fue subiendo su estatus, también pudo convertirse en un artista mucho más exigente. Mirad qué dibujazo. Y claro, pues aquello le fue llevando a ir pidiendo cada vez más libertad a las editoriales, cada vez más libertad. Y llegó un punto en que tuvo que salirse, digamos, de esa rueda. Hizo Batman el regreso del Señor de la Noche, para DC. Para Marvel hizo Electrolips again, hizo Electra Asesina. No sé, hizo una serie de cómics que fueron muy espectaculares y llegó un punto en que ya, digamos, que las editoriales grandes no le daban para más, ¿no? Y entonces él ya, cuando llega el año 1990, se sale de DC y de Marvel y salta a Dark Horse, que es un sello que ha editado muchísimos cómics importantes de la historia. Es un sello que siempre ha destacado por mostrar una perspectiva mucho más independiente. Digamos que tiene el músculo editorial para hacer cómics importantes. Hellboy, por ejemplo. Pero mantiene ese rollo como de ser muy respetuoso con las creaciones de los autores y como de tener esa filosofía más independiente. Y Frank Miller en los 90 salta a Dark Horse junto con otros artistas súper importantes que tenían inquietudes muy similares. Estamos hablando de gente como John Byrne, como Mike Mignola, Paul Chadwick, por ejemplo. Gente así. Gente, Geoff Darrow también. Gente importante, muy importante además. Sobre todo artistas veteranos. Digamos que aquí Frank Miller se encuentra en un punto muy, muy dulce. Es un punto muy dulce que es como el punto medio. O sea, podemos decir que a pesar de que todavía es relativamente joven, digamos que ya se encuentra en una especie como de edad mediana como autor, ¿no? Ya no es un joven dinámico, rompedor, sino que es un autor establecido, que es capaz de vender cómics, que es capaz de ganar muchos premios con sus obras y demás. Y aquí pues se lanza a obras de madurez. Y bueno, el resultado de estos autores yéndose a Dark Horse acaba culminando en la aparición del sello Legend, que es como se le llamó. Porque en esa época, sobre todo por la influencia de Image Comics, digamos que se había puesto como muy en boga ese concepto de crear como subsellos, ¿no? Con liderados por artistas que teóricamente lo que buscaban era la libertad y tener los derechos de sus propias obras y estas cosas, estas cosas. En el caso de Image Comics era una cuestión pura y dura de dinero. Y en el caso de Legend yo creo que sí que había más respeto, por así decirlo, por hacer cómics de calidad y por hacer obras realmente maduras. Bueno, antes de ponernos a ojearlo rápido, vamos a terminar de darle un poco de contexto a esto, ¿vale? Esta es una obra que en Estados Unidos originalmente no se publicó de un golpe, no se publicó como una novela gráfica ni un tomo. Se publicó en una revista, en Dark Horse Presents, me parece que es, o algo así se llama. La típica revista serial que va presentando las historias por partes. Y se presentó, si mal no recuerdo, en 13 partes, la historia original, empezando a publicarse en el año 91 y finalizándose en el 92. Y en el año 92, a su vez, se publicó finalmente el tomo que recopilaba todas las páginas de la historia. Que supongo que sería un tomo como el que tengo en las manos. De hecho aquí se ve la firma, ese FM. A ver, enfócate de cámara. FM 92, que se ve claramente que esta portada es hecha específicamente para el tomo. Es la cual, aparte de que es un portadón increíble, ya se ve que el estilo de Frank Miller ya estaba definido. Vamos a ver, en cuanto nos pongamos a ojear el cómic, que Frank Miller va experimentando, va buscando un montón. Él tiene claro que va a hacer una obra en blanco y negro, con contrastes muy marcados y demás. Pero digamos que esa estética Sin City, que después se hizo súper popular y súper icónica, la va encontrando a medida que realiza el cómic. Lo veremos un poco más adelante. Por terminar de dar un par de detallitos, este cómic está publicado en formato, prácticamente a formato de álbum europeo. Un cómic bastante grande. Voy a buscar por aquí algún cómic que tenga. Este mismo, pero no hacer spoilers, lo pongo de espaldas. Este, por ejemplo, sería un cómic normal, el típico cómic book. Fijaos la diferencia de tamaño que hay con respecto a este tomo que tiene un formato, como os decía, más europeo. Es bastante más grande. Cosa que se agradece enormemente porque esta edición, la primera edición en España, a diferencia de las ediciones que se han hecho después, en tapas duras y en tomas tapas más pequeñas y recopilando las historias y demás, esta edición es, vamos, a mí me parece gloriosa. Me parece, sin duda alguna, la mejor, la más bonita, la más grande. Increíble. Este, originalmente publicado en la colección Medinusa de Norma Editorial. Pues eso, una especie de novela gráfica muy gorda. Increíble, increíble. Este tomo va a gusto verlo. Venga, empezamos a gear que ya es hora. Lo dicho, esta es una obra muy de principios de los 90, fue súper influyente en su momento, muy exitosa. Todo el mundo hablaba de ella. Yo no sé muy bien por qué, en tiempos recientes, es como que ha quedado un poco en segundo plano. Yo no sé si es que Frank Miller ha perdido popularidad o que las películas tal vez han quemado un poco el prestigio de estos cómics. No tengo ni idea, pero es un cómic que en los 90 era grandísimo, en los 2000 era bastante popular y a partir de ahí, es como que poquito a poquito, como que fuera del entorno de lo que somos los aficionados al cómic, como que ha ido quedando un poco en segundo plano, cosa que no termino de entender muy bien. Bueno, estas páginas ya las habéis visto porque las he ido enseñando. Este es un Frank Miller que viene de los superhéroes, entonces, lógicamente, no puede quitarse esos restos que tiene, ¿no? O sea, y esa forma de narrar, ese concepto de la épica, ese concepto del héroe, además, él que había reflexionado mucho en los años 80 con el concepto del antihéroe, con esa moral de que el bien al final es algo muy relativo, el cómo resuelves las soluciones, el concepto de la violencia, el concepto de la ley, ¿no? Entonces, él es como que aplica un poco, a pesar de que pretende hacer una historia de género negro, aplicando, pues, sus influencias de, yo que sé, historias tipo Spillane y cosas así, pues, la novela negra, la novela policíaca, influencias gordísimas también, pues, yo veo aquí influencias de Alex Todd, por ejemplo, muy fuertes, también de Muñoz y Sampaio, a la Xiner, que también lo vamos a ver aquí, a Muñoz y Sampaio, porque son unos bestias. Y, lo dicho, nos encontramos un Frank Miller aquí que quiere, quiere ser otra cosa. Así como en Ronin, él ya había hecho en los 80 un esfuerzo tremendo por acercarse al cómico europeo, un poquito de manga, y este tipo de influencias, hacer un, demostrar que era capaz de hacer una historia que no fuese necesariamente una historia de Marvel, en Sin City lo que nos encontramos es un autor que no necesita demostrar nada, por así decirlo. De hecho, fijaos esta página, por ejemplo, como está compuesta, prácticamente por sombras, o sea, prácticamente es negativo y... Bueno, negativo no sé exactamente, ¿no? ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Simplemente, está prácticamente quemada, las imágenes están sugeridas a base de siluetas y a base de pliegues, con brochazos, bueno, pinceladas de tinta, así, muy amplias y demás. No necesita demostrar que es capaz de dibujar cada detalle o que es capaz... Es todo lo contrario a Ronin, en Ronin cada detallito, cada línea, todo está minúsculo. Aquí es un autor que está muy centrado, aquí, cuidado, la escena explícita, que también, bueno, en este caso nos libramos porque como son siluetas, pues no son imágenes demasiado explícitas. Pero aquí nos encontramos un autor que está claro que lo que quiere es encontrar una narrativa diferente. Y se nota que el ritmo narrativo cambia, cambia un montón. Pasamos del Frank Miller de los 80, que no sé si os acordáis, no os acordaréis porque lo vamos a ver aquí. Aquí trabaja con un montón de viñetas súper pequeñas, un mogollón de diálogos por viñeta, muchísimo con el... trabajando mucho con lo que es el ritmo entre viñetas, la composición de página general. O sea, cómics que te puede llevar un montón de tiempo y atención leerte a un cómic en el cual todo respira de una manera mucho más amplia, ¿no? O sea, cómics con mucho más espacio blanco, el juego entre el blanco y el negro, pocas cosas, poco diálogo, pero diálogo muy concreto, muy concreto y muy bien descrito. Aquí, por ejemplo, ya nos encontramos un dibujo, pues eso, muy esencial, muy línea, muy limpito. Este, por ejemplo, aquí se nota, como os decía hace un rato, especialmente en esta primera parte de la historia, se nota que todavía Frank Miller está buscando, como os decía, la estética de Sin City. Aquí sigue siendo el Frank Miller de los 80, en estas viñetas. Lo que pasa es que le falta el color, pero este Frank Miller no es tan distinto del de Batman, no es tan distinto del de Ronin o incluso de Daredevil en algunos momentos, ¿no? Un dibujo más, digamos, clásico, nos encontramos en estas posturas, prácticamente no disimula prácticamente nada, no utiliza las sombras para describir las formas, por lo menos no tan en exceso como ahora después, utiliza mucho más línea, mucha más trama. A mí me gusta mucho, digamos que a mí esta primera época, este viñeta podría ser de Batman perfectamente, estas dos. A mí me gusta muchísimo este Frank Miller, es un Frank Miller que estas son las últimas páginas que dibujará, prácticamente con este estilo, ya en su carrera, y además autoentintándose, que eso siempre ayuda mucho, porque él hasta aquí había trabajado un montón con Klaus Hanson, tanto en Daredevil como en Batman, había trabajado con Klaus Hanson, un dúo artístico maravilloso, pero aquí se autoentinta y su trabajo a mí me parece magnífico, magnífico. Ya os digo, esta estética no durará mucho, porque pronto encontrará, digamos, lo que es su territorio, por así decirlo, se encontrará cómodo y empezará a describir de una manera brutal las páginas, utilizando contrastes brutales, utilizando muchísimas masas de negro, no dibujará ya tanto pliegue ni tanta línea. Bueno, seguimos, mirad qué página, mirad qué páginón, describiendo, esta remite muchísimo a otro cómic que aquí seguramente veremos en algún momento, Batman año 1, no lo prometo que lo vayamos a ver, pero seguramente es posible que lo veamos, remite mucho a Batman año 1, esa historia que hizo con David Mazzucchelli al dibujo, Mazzucchelli, maravilloso, otro dibujante, increíble, hay una escena en la cual de las policías y las cuerpos especiales atacan a un Batman asediado, y este tipo de página puede remitir, y aquí vemos pues esta secuencia, se toma una pastilla, veis a lo que me refiero, viñetas grandes, nada de dividir la página en 50.000 viñetas, pocos diálogos, dejando que cada viñeta prácticamente se enarra por sí misma, mediante la acción, mucha expresividad, además sin miedo a hacer una estética cómic, digamos que esto le acerca casi más al cómic europeo, aquí la influencia de Muñoz y Sampallo, de Sampallo lógicamente que es el dibujante, aquí es, no, Muñoz, perdón, perdón, Muñoz es el dibujante y Sampallo el guionista, aquí vemos la influencia, aquí es bestial, de hecho no lo voy a hacer porque rompería el ritmo del cómic, pero me dan ganas de sacar un cómic de la Xiner y ponerlo delante vuestro para que veáis como se nota aquí lo influido que estaba Frank Miller, mira que viñeto tengo aquí de acción también, yo os digo, un cómic súper recomendable, Frank Miller además, él mismo lo ha dicho, que él no tenía pensada una extensión del cómic, él tenía pensado empezar y no sé, igual quería hacer una historia de 48 páginas, 32, él no tenía pensado hacer una historia muy larga, se suponía que esto era una especie como de experimento, y la historia pues le fue pidiendo más, le fue pidiendo más, y le fue pidiendo más, como veréis además las páginas es como que van mostrándose de una manera muy natural, como se nota que no es una manera tortuosa de dibujar, que no le cuesta planificar un montón de las páginas, ni hacer bocetos muy detallados, sino que él se está lanzando a, pues eso, a experimentar y a narrar la viñeta de una manera eficaz, pues las páginas es como que aparecen de una manera súper fluida. Una vez más, el viejo Frank Miller, en esta página, aquí, esto ya os digo que a mí me gusta un montón, en primer lugar porque me gusta, simplemente me encanta este Frank Miller que utilizaba este tipo de líneas, por ejemplo, para dibujar cristales rotos, después de haberse tirado el personaje por una ventana, este tipo de perspectivas que se está tirando y se ve ahí los detalles de las bolsas de basura, los ladrillos que están dibujados a medida que cae el personaje, creando esta sensación como de caída, estos personajes que caen encima de las bolsas de basura, es increíble, y como os decía antes, este es el último Frank Miller en ese aspecto, o sea, estas son las últimas páginas en las cuales el artista utilizará este estilo, progresivamente lo irá, pues echando a un lado, pero es una delicia verlo aquí. Mirad, es una auténtica bazada, porque es Frank Miller en estado puro y además en un estado de madurez y de capacidad para narrar, pues bárbara, bárbara, bárbara. Vamos a adelantar un poquito, ¿vale? Para no hacer mucho spoiler, los que hayáis visto la película seguramente reconoceréis prácticamente todas estas viñetas, porque la película básicamente es un clon, un clon no, un calco sería la palabra no, es prácticamente un calco, viñeta por viñeta de este cómic, cosa que, bueno, en el cine yo en su momento cuando la vi me sorprendió un montón, a día de hoy no me parece una película especialmente, no sé, igual con esto me estoy ganando algún hater, pero a mí no me parece una película especialmente divertida, a mí me hubiese gustado que precisamente hubiesen, tal vez, haber interpretado un poquitín más el cómic en lugar de haber calcado viñeta por viñeta la acción. Venga, vamos a hacer una cosa, hagamos una cosa, vamos a adelantar un poco, seguro que nos hemos dejado por aquí unas páginas increíbles, vamos a adelantar un poco para ver la progresión. Fijaos Frank Miller cada vez empieza a utilizar formas y sombras más ominosas, cada vez más negro, esta página fantástica para describirle esta cuarta parte del cómic. ¿Veis a lo que me refería al principio del vídeo? Cada vez más simple. Voy a enseñaros una de estas primeras páginas que os he enseñado antes, que salía personaje. Fijaos la diferencia entre esto, este personaje, por ejemplo, el dibujo, con estas viñetas pequeñas y demás, y este personaje, cada vez más línea negra, cada vez más sintético, cada vez menos dibujo, y al mismo tiempo cada vez más ambientación, ya empieza a utilizar los bloques grandes de texto, junto con la imagen, cada vez más diseño de página, se nota que va tomando confianza, y que ya, pues eso, esa mentalidad que os decía antes de artista que no tiene tanto que demostrar, sino que simplemente se deja llevar por la estética, se deja llevar por la historia, y se limita a narrar con la mayor eficacia, pues eso lo consigue, ¿no? A pesar de que aún vemos alguna página como esta, que, ya os digo, me flipan, me encantan con todos los ladrillos dibujados, y la perspectiva y demás, esto está guay, pero progresivamente iremos viendo cómo irá siendo cada vez más y más y más sintético, escenas de acción fantástica, clásicas escenas de bar que tiene Sheet City, aquí tenemos estas chicas, chicas sexys, está, bueno, para los que no hayas leído Sheet City, Sheet City no se sabe muy bien si es un homenaje, una parodia, una revisión, o algo así, de las clásicas historias de detectives, y de género negro y demás, entonces siempre va a haber bares, siempre va a haber, galitos humeantes, con strippers, striptease, macarras, drogas, alcohol, gente que está desesperada porque ha perdido algo, gente enamorada tóxicamente, de una mujer fatal, siempre va a haber, pues, gente interesada, gente que va tras el dinero, detectives, es como un poco ese mundillo, ese mundillo también de historias de los ángeles, de mafiosos, de años 50, sobre todo, y que a Frank Miller lo que hace es traer, todo lo que, como decíamos al principio del vídeo, traerse todas esas influencias que tiene de superhéroes, y de historias así, digamos, más musculosas, más americanas, y hace una mezcla, mirad, Lobish, se llama este personaje, claro, mirad que lo ves, ¿no? Y lo que hace es crear, pues, una especie de mezclizo, son como historias de género negro, pero con un ritmo, más para la época moderno, ¿no? Entonces era una lectura, pues, tremenda, porque, por un lado, digamos que yo esto lo leí siendo un chaval, lo leí siendo muy joven, pero si tú venías de, como lector de superhéroes, y venías atraído por, sobre todo porque se veía el nombre de Frank Miller en la portada, pues, tú te leías este cómic con atención, porque no un cómic de Frank Miller, si hubiese estado firmado por cualquier otro artista, pues, seguramente no hubieses prestado tanta atención, pero, por otro lado, sí tenías la sensación de estar leyendo algo un poco más sofisticado, que lo que estabas acostumbrado, de la misma manera que Love and War, el vídeo que estuvimos viendo hace poco, con Sinkevich al dibujo, era una novela gráfica que retaba al lector habitual de superhéroes, y de David y demás, presentándolo en una historia mucho más sofisticada, y con un dibujo mucho más complejo y demás, y, y eso hacía al mismo tiempo, pues, que el lector pudiera sentirse, digamos, fuera de lo que era su zona de confort, este cómic, de alguna forma también hacía algo, era un cómic que hacía, que aunque, aunque no lo sea, tú percibieses que estabas leyendo una obra adulta, adulta, pues en gran parte porque salen algo de desnudez, violencia más explícita, mogollón de tacos, y bueno, pues historias teóricamente protagonizadas por adultos, ¿no? Luego te haces mayor, y qué buena esta página, luego te haces mayor, y lógicamente, pues te das cuenta que al final es una historia, tal vez un poquitín más madura, que las historias de superhéroes de Daredevil, pero un poco más, un poco más, bueno, qué buenos, qué buenos los dibujos, yo os recomiendo, si no habéis leído Sin City, especialmente esta primera historia, las dos, tres primeras historias de Sin City, porque después a raíz del éxito, este cómic Frank Miller, digamos que intentó convertirlo en una franquicia, y hizo unas cuantas colecciones más, tristemente, yendo de más a menos, en cuanto a calidad, en mi humilde opinión, pero si podéis leeros las dos, tres primeras historias, os las recomiendo bestialmente, porque en serio que lo vais a pasar, muy, muy bien, os vais a encontrar, lo mejor del viejo Frank Miller, junto con lo mejor del, entre comillas, nuevo Frank Miller, mucha violencia, un rollo además, como os decía, muy de principios de los 90, esto también nos relaciona mucho, con las tendencias que había en la época, de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Robert Rodríguez, este tipo de, de cine, que era como un cine revisionista, del cine de los 70, que mezclaba influencias de John Boo, influencias también de cómic, de manga, mucha violencia, mucho lenguaje explícito, y demás, pues esto es como que casa perfectamente, perfectamente, con esa tendencia, con esa suma de tendencias, que había en la época, brutal, vamos a hacer otro, otro pequeño avance, para no hacer spoilers, venga, aquí, fijaos, lo que os decía antes, cada vez más sintético el dibujo, se sigue repitiendo la estructura, de viñetas, aquí, bueno, aquí hay bastantes viñetas, pero se sigue haciendo un reparto, de viñetas bastante, esencial, por así decirlo, siempre viñetas grandes, dejando que la acción, tenga su tiempo, tenga su oxígeno, por así decirlo, no es una lectura, no sé, sobrecargada, de información, cosa que se agradece, luego, tristemente, pues, una vez más, en mi opinión, en mi triste opinión, mi triste, mi humilde opinión, luego ya, si no estáis de acuerdo, ponedme en un comentario, o lo que queráis, luego yo creo que llegó un punto, en que abusó demasiado, de esto, de las viñetas grandes, de, que pretenden, mostrar demasiado detalle de la acción, o narrar de una manera, excesivamente elocuente, yo creo que llegó un punto, en que, que era, muy vacío de contenido, pero ya os digo, por lo menos, en las dos, tres primeras historias, de Sin City, bárbaro, bárbaro, el nivel es bárbaro, además es un cómic, con un espíritu, muy personal, un espíritu muy propio, una lectura, que solamente Sin City, te puede dar lo que te da, un cómic de Sin City, hubo imitadores, muchos, en su época, porque esta es una estética, que tuvo, vamos, muchísimo seguimiento, en el momento, por eso os decía, al principio del vídeo, que me resultó un poco llamativo, hasta que punto Sin City, ha ido perdiendo gancho, con los años, hubo una época, en que Sin City, prácticamente era, uno de los estilos dominantes, en el cómic, y, y muchos dibujantes aficionados, y jóvenes, que empezaban y tal, estaban, totalmente locos, con este rollo, de los blancos y negros, radicales y demás, y no sé, con los años, es como que ha ido, ha ido perdiendo gancho, otra, otra viñeta increíble, este cómic, es una pasada, es una pasada, vamos, está Frank Miller, de una forma increíble, a nivel de historia, bueno, estoy intentando no haceros spoilers, ya que os estoy, vamos a, bueno, mirad que ambientación, California, como os decía, a nivel de historia, intento no haceros spoilers, porque ya os digo, que es un cómic, que merece la pena leerse, sus diálogos, sus pensamientos, súper fríos, los personajes, son súper oscuros, súper, no sé, son estereotipos, total, pero es un estereotipo, interpretado, de una manera fantástica, por Frank Miller, veis, esta parte de, ambientación, ahí nos, nos hace como, entrar en una especie, como ambientación, de zona de las afueras, con estas palmeras, que nos llevan, como una especie, de los ángeles, con esta especie, como de graneros, el hachas, como va creando, muy bien, muy muy bien, lo que será, el ambiente, en el cual, pues la acción sucede, estas onomatopeyas, espectaculares, una vez más, estas perspectivas aéreas, que son, ya os digo, tristemente, las últimas veces, que la utilizará, Frank Miller, mirad que, mirad que viñetas, que poco dibujo, fijaos que poquito dibujo, y que bien descrito está, el concepto, de que está en una zona, con estos azulejos, mediante las líneas, que se describen, en las sombras, que proyecta el personaje, esta sensación, de que el personaje, está en el aire, aquí se ve, si no me equivoco, el rebote, que pega en el aire, tras chocar contra la pared, o si de una manera brutal, es un cómic, muy, vamos, sintético a tope, y como os decía, la historia, pues, no os quiero hacer spoiler, pero, aquí hay, Frank Miller, tira mucho de historias, de venganza, historias de personajes, corruptos, y condenados, juega mucho, a que no existan, personajes buenos, ni malos, esos personajes, que se mueven, en la zona de los grises, que ya, tocó en Batman, realmente, esa fue su gran revelación, por así decirlo, con Batman, cuando creó un Batman, que, que hacía cosas moralmente, muy cuestionables, bueno, a ver, vamos a avanzar unas cuantas páginas, y como os digo, historias de venganza, historias de violencia, historias de, de redención, no, desde luego de redención, vale, vamos a, fijaos, estas páginas también son épicas, clásicas, el recurso de la lluvia, hasta el punto de casi, casi convertir la viñeta, en un cuadro abstracto, ¿no? Lo bien descrito que está, se ve al tipo desde arriba, con las gotas cayendo, la lluvia cayéndole, esto es, el puro y duro, zenith, del Grimm and Gritty, de los años 90, de los años 80 y 90, o sea, esto es cuando ya llega, el punto culminante, de lo que se llamó, este cómic de tipos duros, de tipos violentos, de violencia callejera, de personajes que tienen, esos monólogos internos, eh, súper torturados, y súper duros, pues esto es, esta es la culminación, prácticamente, yo diría que esta secuencia de viñetas, es como el punto, el punto culminante, ¿no? Cuando se asoma esa estatua, y ve desde abajo, esta figura, con esta lluvia, que golpea impenitentemente, a base de líneas blancas, que destrozan las viñetas, es genial, y todo el tiempo, con este texto, que va ilustrándote, con un ritmo fantástico, las secuencias que van sucediendo, yo os digo, cada vez más viñetas, más grandes, con cada vez más sombra, cada vez más difíciles de, de entender en el fondo, te tienes que fijar, yo os digo, fantástico, fantástico, muy bueno, muy bueno, además, es que es un viaje en el tiempo, leer estos cómics, increíble, sobre todo para los que, ya os digo, para los que vivimos, esta época de los años 90, esto es, esto es una auténtica gozada, ves, ves a lo que me refería antes, o sea, ya empezamos a ver, un blanco y un negro, totalmente radicales, absolutamente radicales, que contrasta fuertemente, con lo que veíamos, al principio del cómic, que era un dibujo, que tenía más trama, más línea, que estaba más, más detallado, aquí Frank Miller, ya se ha encontrado, Frank Miller, ya aquí ha dicho, vale, ya tengo el tono que quiero, ya tengo el ritmo que quiero, y ya, ya está, vamos a lo bestia, con esta estética, y bueno, pues eso, chicas malas, criminales, gente corrupta, en general, Sin City, Sin City, en resumen, amigos míos, un pedazo por mí, no vamos a hacer mucho, ya os digo, no vamos a hacer mucho spoiler, creo además, que al final están las portadas, que esas yo creo que sí, que podemos ojearlas, muy a gusto, aquí vemos algunas portadas, e ilustraciones promocionales, ya os digo, aquí además se nota, que son del año 92, porque ya está totalmente cerrada, lo que es la estética, con usted blanco y negro así bestial, esta es, hiper icónica, esta página con, con nuestro protagonista sentado en, en una silla eléctrica, esta página, que no sé muy bien de dónde sale, con una monja satánica, eh, tipo de personaje, que a Frank Miller, por algún motivo extraño, le encantaba utilizar, especialmente, por ejemplo, en, pues en Electrolips again, se tira un montón de estéticas de estos, de, de gente religiosa, de templos y demás, no sé, no sé por qué, le gustaba tanto este rollo, y bueno, pues aquí nos encontramos ya, el final del tomo, que este tomo es glorioso, en serio, a mí me gusta mucho más, que cualquier reedición, y aquí finalmente, pues lo que era la colección, Medinusa, Jimmy Liberty, que este es un cómic, que veremos, lo que no sé es cuándo, porque tiene un guión súper espeso, y, y me gustaría hacer un cómic, un cómic joven, me gustaría hacer un cómic, antes de nada, eso es cierto, pero me gustaría hacer un vídeo, hablando un poco de su, más bien de su argumento, de la parte de guión, que de la parte de dibujo, y es muy complicado, porque es un cómic, de ciencia ficción política, con mucha ironía y demás, que además, digamos que profetiza muchas cosas, que suceden a día de hoy, y no sé muy bien, cómo lo vamos a enfocar, Hard Boiled, Jimmy Liberty otra vez, bueno, cómics buenísimos, Frank Miller chavales, me podría tirar todo el día, ojeando y mirando el cómic, como ya os he dicho, no he querido hacer spoiler, me he ceñido puramente, a lo que es la parte del dibujo, cosa que es una gozada, una auténtica gozada, y os animo, en serio, a que os leáis el cómic, no es nada difícil de conseguir, se ha reeditado un montón de veces, lo tenéis en un montón de bibliotecas, un montón de amigos vuestros, lo tienen en casa, en su estantería, si no lo habéis leído, leedlo, y si lo habéis leído, releedlo, amigos, si me he dejado alguna cosa, si hay alguna propuesta que tengáis, si hay algo que he hecho bien, si hay algo que he hecho mal, cualquier cosa que se os ocurra, ponédmelo en comentarios, o lo que queráis, y nada, continuamos en un futuro con más cómics, más mentiras y más cintas de vídeo, seguiremos con más cómics de Frank Miller, no sé en qué momento, pero sin duda volveremos, volveremos con el señor FM, porque es gigantesco, es un señor gigantesco, no sé si en tamaño, pero desde luego, influencia artística, vamos, muy top, amigos, pasadlo bien, un abrazo. Gracias.